Quiero saludar a Belén Robles, ella es asesora académica de EducationUSA y vamos a conversar un poco con ella acerca de los resultados de la feria universitaria que se realizó durante esta semana. Belén, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y coméntenos, durante esta semana se realizó la feria universitaria, tengo entendido que también estuvieron en la ciudad de Quito y aquí en la ciudad de Guayaquil la sede fue la Universidad Católica. ¿Cuál fue el resultado de esta propuesta de EducationUSA? Sí, la feria tuvo, es un circuito de ferias que arrancó en Brasil a finales de agosto y Ecuador tenía dos paradas, que era Quito y Guayaquil. Ecuador era el único país, aparte de Brasil, siendo Ecuador un país tan chiquito, que tenía dos paradas. El resto de ciudades, de países en el Sur de América, tenía solamente una parada, pero Ecuador, recalcando la importancia de los estudiantes ecuatorianos, tenía dos paradas, que era Quito y Guayaquil. Tienen mucha acogida los estudiantes ecuatorianos. Tenemos mucha acogida de estudiantes ecuatorianos. Nuestra última feria presencial se realizó en el 2019 y tuvimos tres años de feria virtual y Ecuador era el país que tenía los números más altos en cuanto a conectividad. Y bueno, este año que hemos regresado con la feria presencial, tuvimos una gran acogida aquí en la ciudad de Guayaquil, donde se dio la feria, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tuvimos tres mil personas registradas, lamentablemente incluso tuvimos que ya luego no permitir ingreso, porque ya habíamos llegado a una capacidad y tuvimos un gran interés. Agradecemos a todas las personas que pudieron participar, a las que no, que recuerden que Education USA es un servicio de asesoría gratuito, que pueden acceder a esta información durante todo el año. Es un servicio permanente, eso es importante recalcarlo. Es un servicio permanente, correcto. Es un servicio permanente que ofrece durante todo el año diferentes eventos con universidades norteamericanas. Este siendo nuestro evento principal, porque traemos a las universidades hacia los países, pero durante todo el año tenemos visitas de universidades, sesiones informativas, en línea, en presencial. Entonces, este fue el primer paso, pero igual tenemos muchas cosas durante todo el año para brindar. Claro, porque de repente quizás algunas personas se enteraron del evento después de la feria y dicen, bueno, perdí la oportunidad, pero pueden constantemente acercarse de manera individual, pedir información y pedir asesoría. ¿Cuáles son los mayores requerimientos de las personas que asisten a buscar información con ustedes? ¿Buscan estudiar una carrera de pregrado, de posgrado, hacer certificaciones, estudiar el idioma? ¿Cuáles son las necesidades que prevalecen en este sentido? Bueno, justamente conversábamos después de la feria y habíamos visto más interés en la parte de posgrado. Entonces, creemos que hay, igual hay un balance muy bueno entre personas que quieren hacer un pregrado y personas que quieren hacer un posgrado, pero en esta feria vimos mucho más interés en la parte de posgrado. Vemos también muchísimo interés en la parte de programas cortos, programas intensivos de inglés. Eso quiere decir que las personas, incluso que ya tienen una maestría, un doctorado, quieren continuar preparándose y bueno, Estados Unidos es un destino maravilloso para hacer eso. Pero el requisito esencial que vamos a necesitar va a ser el inglés. Pero eso va a depender de qué tipo de programa vayamos a realizar. Eso le iba a preguntar, porque de repente existe el interés de una universidad en específico por la especialidad que la persona está buscando, pero quizás esta persona no domina el idioma al 100%. Entonces, ahí ustedes me imagino que lo asesoran para que el primer paso sea estudiar el idioma. Correcto. Hay opciones de cursos intensivos de inglés en los Estados Unidos. Entonces, el estudiante puede también optar por hacer un curso intensivo de inglés. Pero si todavía no se encuentra listo, puede mejorar el idioma y luego sí acceder al programa de especialización que desee, dependiendo. Cada universidad va a tener un puntaje, un mínimo que va a solicitar. Si estamos hablando de programas de pregrado, posgrado, maestrías, doctorado, si vamos a tener un nivel B2 como mínimo, que es un nivel intermedio alto. Ya luego de eso hay otras opciones para estudiantes que aún no tienen el nivel, pero por eso tenemos las asesorías. Son asesorías personalizadas, son individuales, donde cada persona pueda acceder a este tipo de información acorde a cuál sea su necesidad en este caso. Ahora, hablábamos un poco tras micrófonos, de que muchas personas quizás quieren vivir la experiencia de estudiar en una universidad extranjera, pero a veces quizás por sus trabajos o por sus obligaciones es un poco difícil. Pero usted nos hablaba de que es muy enriquecedor vivir la experiencia de no solo averiguar opciones en línea, que hoy nos da mucha facilidad, sino de vivir la experiencia de ir físicamente al campus universitario en Estados Unidos y vivir en ese sistema de educación allá en los claustros. Sí, bueno, yo lo hablo por experiencia propia. Yo estudié en Estados Unidos y creo que parte de todo mi conocimiento y mi experiencia fue por haber estado en un campus universitario. Porque tienes el desarrollo obviamente profesional, estás compartiendo con colegas, con estudiantes de muchas partes del mundo y de muchas partes de los Estados Unidos, pero aparte de eso, creces o maduras de una manera muy independiente, aprendes a tomar decisiones. Yo fui a los 17 años, entonces a los 17 años yo ya sabía que tenía que tomar decisiones porque estaba sola sin mamá y papá que me estaban cuidando. Y en un sistema diferente. O sea, no solo es un país diferente, sino es la cultura, es el sistema de educación. Estamos acostumbrados en Ecuador a un tipo de educación y en el extranjero es diferente. Sí, tienes la responsabilidad de que tenías que cumplir todo por tu propia cuenta, no es que mamá estaba atrás o papá estaba atrás o los profesores estaban atrás, pero tener todo ese sistema de apoyo dentro de la universidad es parte de estar dentro del campus universitario. Participas de muchas actividades dentro del campus. Cada universidad tiene mínimo unas 30 o 50 organizaciones en las que puedes incluirte de acuerdo a lo que a ti te guste. Y si no hay, tú la puedes crear. Entonces tú puedes ser el organizador de, no sé, carreras de caballo todos los fines de semana porque eso es parte del estado donde están viviendo. Entonces puedes crear todo ese tipo de experiencias, conoces gente de otros países, de otras culturas y te permite conocer un poco más allá de lo que vemos muchas veces en redes, en televisión. Ves, estás viviendo esa cultura con las otras personas, cambias la mentalidad en los estereotipos que tienes y puedes ver ya de primera mano qué es lo que sucede en otros países a través de los estudiantes. Y eso te permite salir con una mentalidad mucho más globalizada, que es lo que necesitamos hoy en día, el poder trabajar y llevarnos mejor con otras costumbres, con otras culturas y trabajar todos en más armonía. Y eso lo puedes hacer durante el periodo de estudio que estás en Estados Unidos. Sí, definitivamente la importancia justamente de aprender y de enriquecernos culturalmente. Ahora, es interesante que las personas conozcan cuál es el beneficio de acudir a una feria de estudios como la que se realizó o de acudir a la oficina permanente que ustedes tienen a pedir información oficial. Porque quizás algunas personas buscan en internet, quizás se centran solo en lo que están buscando y ustedes le pueden abrir el abanico de posibilidades. Correcto. Bueno, Education USA, que es el centro de asesoría, es la fuente oficial de educación superior del gobierno de los Estados Unidos. Por ende, toda la información que nosotros brindamos es información fidedigna, es información que en realidad beneficia al estudiante. Estamos buscando el beneficio del estudiante tanto en la parte académica como en la parte obviamente financiera para que pueda acceder a becas, a financiamiento. Porque no solamente es buscar información de la universidad a la que quiero ir, la carrera que quiero estudiar o la especialidad. Ahí el tema económico, el tema de si pueden vivir dentro del campus universitario o no, el tema de qué tipo de visa o requisitos legales necesitan. Exacto. Incluso para la parte de los padres de familia, dónde va a estar mi hijo, qué tan seguro es el lugar donde va a estar. Entonces nosotros proveemos y les guiamos en toda esa información. Pero el beneficio de acceder a una feria o de hacer el proceso o de guiarse a través de Education USA, creo que es principalmente eso, que nosotros vamos a buscar siempre que el estudiante pueda cumplir su meta recibiendo toda la información completa y recibiendo el apoyo durante cada paso que va a dar en el proceso. El proceso dura alrededor de un año, un año y medio, y nosotros vamos de la mano del estudiante durante todo este año hasta que literal se nos va en el avión a hacer su programa de estudio. Pero esta feria también fue una muy buena oportunidad para poder estar conversando cara a cara con quienes se dan la admisión, quienes muchas veces revisan los perfiles, quienes deciden muchas veces el financiamiento. Entonces ya el hecho de haber tenido ese contacto con ellos y luego aplicar ya era súper importante. Teníamos universidades que ya era la segunda vez que nos visitaban. Habían venido en junio y ya me mostraban, mira, ya este estudiante está aplicando, nos vamos a ver hoy en la feria para despejar ciertas dudas. Entonces eso muestra el gran interés que tienen ellos en escoger Ecuador como un destino para hacer su reclutamiento y obviamente en los estudiantes ecuatorianos que escogen a Estados Unidos como el destino académico. ¿Qué percepción tienen las universidades de Estados Unidos con relación al nivel de estudio, a la parte académica del Ecuador? Porque obviamente van estudiantes que se han formado aquí en el país. ¿Cómo es su desenvolvimiento? ¿Qué percepción tienen las universidades extranjeras o de Estados Unidos específicamente en este sentido? Bueno, el ejemplo básico que acabo de dar. Una universidad vino en junio, regresó ahora en septiembre para la feria. Las universidades creen muchísimo en el talento ecuatoriano, creen muchísimo en los estudiantes ecuatorianos y por eso se animan a venir a hacer este reclutamiento. Hay universidades que exclusivamente vinieron Quito, Guayaquil y no hicieron ninguna otra parada en el tour de países que teníamos en la feria. Hay otras que vienen recorriendo todo, pero igual pararon acá en Guayaquil y en Quito y eso es porque conocen el interés. Han tenido estudiantes ecuatorianos en sus campos y han sido maravillosos, han sido destacados. Entonces, en base a eso también regresan y quieren continuar trayendo ese potencial a sus universidades. ¿Cuántas oficinas de información tienen ustedes en el Ecuador para las personas que nos están escuchando y que quizás recién en este momento se están enterando que hubo este evento que quizás no lo pudieron disfrutar presencialmente, pero quieren saber dónde acudir a buscar información oficial con ustedes? Claro, en el Ecuador tenemos cinco oficinas y para seguir recalcando la importancia de los estudiantes ecuatorianos, hasta el 2020 teníamos dos oficinas y en menos de tres años subimos a cinco para Ecuador, que es un país súper chiquito. Eso demuestra la gran demanda que tenemos y el gran interés y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para esta misión. Tenemos dos oficinas aquí en Guayaquil. Una es la sede de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el edificio de posgrado de investigación. Otra oficina la tenemos en el Colegio Americano. Luego tenemos una oficina en Quito, en la PUSE de Quito, en la Universidad Católica de Quito. Otra en Cuenca, en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, Abraham Lincoln en Cuenca. Y otra en Ambato, en la Universidad Católica de Ambato, en la PUSE de Ambato. Estas son nuestras cinco sedes, pero nosotros como asesores trabajamos para brindar el servicio a todo el país. Entonces ofrecemos asesorías virtuales, sesiones virtuales, realizamos viajes a otras provincias para poder de esa manera llegar a colegios y universidades que no se encuentren en las ciudades donde tenemos sede. Claro que sí, qué importante. ¿Cómo encontrarlas en redes sociales o cómo encontrar su contacto de información para las personas interesadas? Claro, EducationUSA Ecuador en Facebook, EducationUSA-Ecuador en Instagram, o nos pueden escribir al correo ecuador.educationusa.org. Perfecto, queremos agradecerle muchísimo, Belén, por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia esta información tan importante. Si usted está interesado en cursar algún tipo de estudio, especialización, diplomado o carreras de pregrado también, ¿por qué no? Cualquier duda la puede usted despejar acudiendo a EducationUSA. Ya tiene la información de dónde encontrar las oficinas. Belén, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.